Los carritos de los Hot Wheels en 26 pesos mexicanos Y el más caro de todos en 10 mil Wow, 10 mil pesos Y bueno familia vamos a estar visitando tiendas diferentes La primera vamos a ir a un Walmart donde evidentemente no hay Hot Wheels tan exclusivos Donde los puedes encontrar en todas partes Y la segunda tienda que visitaremos Wow, vaya que va a haber Hot Wheels que nos van a impresionar Que obviamente son de colección Y wow, créanme que de verdad estoy emocionado Así que dejemos de hablar y vamos para allá Y pues nada mi gente llegamos al Walmart Y evidentemente llegamos y vimos muchos carritos de los Hot Wheels en 26 pesos mexicanos También vimos el paquete de Hot Wheels de paquete de 5 en 129 pesos mexicanos La verdad estaban muy bonitos e incluso algunos tenían algunos estilos bastante locochones También pudimos apreciar un Hot Wheels Monster Truck en 89 pesos mexicanos Y uno un poco más grande en 150 pesos mexicanos Y bueno amigos ya estamos ahora sí en la tienda de juguetes y coleccionables favoritas Personalmente que se los recomiendo mucho Chingón shop Y el día de hoy venimos por los Hot Wheels Aquí sí hay Hot Wheels bastante cool Que incluso llegan a tener cajitas especiales debido a lo difícil que llegan a ser Así que vamos a estarlos viendo Y vean empezamos fuertes amigos Como podemos ver toda esta sección es de Hot Wheels y de cochecitos Incluso ahí tenemos unos del 50 aniversario de Hot Wheels que tienen el empaque especial Y bueno todavía estos llegan a ser más cordiales como los que vimos que están en Walmart Que están entre los 25, 50, 100, un poquito más, 150 pesos mexicanos Y la verdad es que hay modelos bastante bastante interesantes Tan solo vean este Hot Wheels para GoPro Creo que le haría bastante bien al canal llevarse uno de estos También tenemos desde estos coches que llegan a ser más extraños Como igual tenemos ahí algún Mustang Tenemos coches que podemos ver en la calle que todo hombre desearía Tan solo vean este cochecito como clásico Tenemos aquí que en México se usa para el de la policía Que está bastante cool Incluso hay aquí un taxi bastante bastante bonito Que al parecer así son los taxis de España Si hay alguien aquí que vive en España O que está bien servidor de España Por favor confirmen si son así Aquí en México han cambiado los taxis Y en Puebla igual cambian Aquí incluso tenemos unos más extraños Y en realidad hay bastantes bastantes más extraños Como podemos ver incluso tenemos de superhéroes Que son de linterna verde Y por aquí tenemos uno de Batman y de Star Wars Que la verdad están bastante bastante chulos Este no sé si sea un Batimóvil la verdad Pero está bastante chulo También tenemos de villanos de Marvel Tenemos el de Ultron Que vean wow Está bastante bastante cool Ahí tenemos el Batimóvil clásico de Batman Como podemos ver está bastante chulo Y por aquí hay muchos pero muchos cochecitos Que de verdad son increíbles Incluso vean Hay algunos que no son Hot Wheels Pero vean Este es un cochecito de Coca-Cola clásico Aquí está un coche de Fórmula 1 Tenemos Ferraris Incluso este tenemos el Jet Invisible de Wonder Woman Que como podemos ver si es invisible Porque no se ve nada Pero pues ahí está Y está bastante cool Y vean justamente nos damos cuenta Que aquí hay de verdad bastantes cosas interesantes Tenemos un coche de Johnny Lighting Que es un Mini Cooper del 2004 Tenemos aquí el Batimóvil versión camuflajeada De la película de Batman Donde recordemos que le roban todo a Batman Y bueno se ve el Batimóvil versión camuflaje Que creo que era la versión original Así como se veía sin todo el acabado de Batimóvil Que está bastante chulo Y como podemos ver Tiene el Batimóvil chiquillo Tiene un precio de 50 pesos mexicanos El de abajo tiene un precio de 290 pesos mexicanos Por aquí tenemos otros Batimóviles Estos que llegan a ser un poco más carillo Tienen un precio de 160 pesos mexicanos 150, 180 Vaya prácticamente entre los 200 pesos mexicanos Y de verdad están bastante bastante cool También tienen por aquí algún Monster Truck Y coches, coches de verdad que son bastante bastante bonitos Tenemos aquí el de Black Branded Que igual son coches que son más difíciles de conseguir Incluso vean tienen cochecitos de Cars Tienen ahí el dirigible de Lightyear Bastante bastante bonito El de linterna verde que ya les había enseñado antes Igual manejan Matchbox Que no son Hot Wheels Pero son igual uno de los cochecitos más famosos para niños Cosas bastante bastante interesantes Vean por allá tenemos otro de Ultron de Marvel Que tiene su empaque especial Muy pero muy bonitos Y sin lugar a duda Esto ya es para coleccionistas Vean incluso por ahí tenemos el mítico coche de Homero Simpson En Hot Wheels Wow Creo que ese es un... ¿Mander? Ese por ejemplo es Primera Edición Ah ok Esta es Primera Edición Más o menos en qué precio anda? Simón de lo juro está en 220 Ok 220 pesos mexicanos Wow Está bastante lindo Y vean No se acuerdan de decir que es Primera Generación El de Homero Simpson Incluso vean Tenemos un coche de los Beatles O sea Está bastante bastante bonito Este igual anda más o menos en el precio Más o menos en lo recuerdo Creo que está entre 2.90 o 3.50 Ok wow Debemos de recordar que muchos de estos coches están aquí Y es difícil estarlo sacando y viendo el precio Pero vean Es la vagoneta de los Beatles Y está bastante bastante bonita Creo que a esta si hay algún fan de la banda Le vendría bastante bien Y bueno acá hay unos Hot Wheels que son más clásicos Un 1968 Dodge Bastante bastante bonito Tenemos aquí otro Hot Wheels E incluso tenemos la camioneta de Scooby-Doo Que igual está bastante bastante bonito Vean este que nos acaban de enseñar Incluso vean el empaque Está increíble de verdad Es una chulada de empaque Este Hot Wheels está cromado Tiene una historia bastante bastante interesante Como pueden ver en el empaque dice Hot Wheels Hottest Mestal Cars in the World Red Line Club De verdad está muy bonito Y tiene un precio de 2.200 pesos mexicanos Vean que bonito Está cromado Es una chulada de Hot Wheels De verdad Wow Es bastante bastante bonito Y por aquí igual Nos comentaban que los que tienen estos empaques Son ediciones especiales Que son más importantes obviamente Que los que están en las tiendas convencionales Como los que vimos hace un rato Incluso aquí hay otro de los Beatles Que está en 120 pesos mexicanos No se me hacen la verdad un mal precio Y pues son de los Beatles Bastante bastante lindo Y bueno por aquí tenemos otros Pero sin lugar a duda Creo que ese fue mi Hot Wheels favorito Por 2.200 pesos mexicanos Te los puedes llevar Vean esto O sea De verdad son una chulada Incluso los tienen en cajitas especiales Bastantes bastante bonitos Nos podrías decir el precio De los Hot Wheels Que tenemos aquí enfrente por favor Este de aquí lo tengo en 5.900 Este de aquí está en 1.100 Este en 4.500 3.500 3.500 1.700 Y el más caro de todos Y es que nos comentan Que realmente es bastante Bastante difícil Conseguir el empaque original De los Hot Wheels Muchas veces porque ya son coches Que son antiguos O que realmente son bastante difíciles De conseguir Pero vean De verdad que Pues sí Sí se ve la diferencia Sí se ve que son coches Mucho más caros Y yo creo que para un coleccionista De Hot Wheels Esto le vendría bien Al igual que aquí tienen Bastante cosas interesantes Como estos que son Un poco más especiales Por así decirlo También tienen incluso Cochecitos de cars Incluso tienen aquí Unos modelos clásicos Vean Este cuesta 50 pesos mexicanos Aquí incluso tenemos Batimóviles Que no sé si sean de Hot Wheels Pero están bastante chulos Tienen su buena colección De autos Pero sin duda Creo que estos Son los que buscan Los coleccionistas Y son de verdad Es bastante hermosos Digo Nunca lo voy a poder tener aquí Pero mínimo puedo decir Puedo presumir Que los vimos En Chingón Shop La mejor tienda de Puebla Y bueno familia Muchísimas gracias Por ver este video De verdad No las pasamos increíble Vimos cochecitos Que de verdad Wow Una chulada Pero bueno Comenta cuál fue tu favorito Si tú comprarías Alguno de estos Ya sabes que me puedes seguir En todas mis redes sociales Ya sabes que yo soy Ellosara Y esto es Saravia TV Prrrr 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 Prrrr